14 ponentes participarán en el TEDx Boca del Río, que se llevará a cabo el próximo 19 de marzo a partir de las 4 de la tarde en las instalaciones del Foro Boca. El recinto cultural será sede de uno de los primeros eventos del año. Por protocolo sanitario se permitirá un aforo de 100 personas. Será un programa de conferencias locales, organizadas de forma independiente y con temas variados pero actuales. Entre las charlas de la edición 2022 destacan dos, sobre violencia contra la mujer y el machismo. Belén, Belén Pérez, y ella tiene una fundación y de hecho es una historia muy emocional, muy emocional que perdió una amiga a la violencia y ella tomó esta situación, la depresión, la tristeza y empezó algo muy bonito. Hay un señor, Fernando, que va a hablar sobre machismo y tiene un punto de vista muy diferente. Está hablando de machismo y como los hombres tienen la presión de ganar dinero, de ganar dinero. El TEDx se ha llevado a cabo en más de 130 países y 1,200 ciudades del mundo. La misión es difundir ideas a través de eventos globales y charlas breves de 18 minutos o menos. Carlos Hernández, será uno de los ponentes, abordará el tema de la discapacidad. Después de COVID no se había hecho ningún evento y más aquí en el Foro Boca. Entonces es muy importante para todos que se vuelvan a aperturar este tipo de eventos y más lo que es TEDx, ¿no? O sea, algo que la gente realmente quiera saber. Yo voy también a dar una charla a lo que es accesibilidad, no solo para personas discapacitadas, sino para todo tipo. Para más información se puede visitar la página de Facebook TEDx Boca del Río. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.